¡Hola amigos! Esto es DivulgacionTotal.com a través de CosmicDT. Hoy es 31 de octubre del 2022 y ha llamado la atención nuevamente el famoso caso de Brasil. Si mal no recuerdo, creo que se pronuncia Virginia en Brasil, que en el año 96 fue testigo de un ovni estrellado. Y quería compartir con ustedes este artículo que ha publicado el New York Post hace unos pocos días, el 28 de octubre. El titular del artículo dice, Cineasta afirma que existe un video de la criatura extraterrestre capturada en el incidente ovni de 1996 en Brasil. Y el artículo dice, Un extraño caso ovni denominado Roswell de Brasil ha generado un gran revuelo en internet en medio de rumores de que puede existir un video de una, entre comillas, criatura capturada. Y pronto este video podría publicarse. El así llamado incidente de Varginha, un presunto ovni estrellado, luego un encuentro extraterrestre y posterior encubrimiento militar, llegó a los titulares mundiales en el año 1996. Y provocó un frenesí mediático en Brasil, a pesar que el gobierno oficial niega que haya ocurrido algo inusual. Siendo uno de los casos ovni más famosos del país, y que provocó una ola de turismo de ovnis en Varginha, donde muchos residentes hasta el día de hoy insisten que el ejército brasileño capturó a dos seres extraterrestres y amenazó a los lugares, perdón, a los lugareños, dice, para que se mantengan callados. Más de un cuarto de siglo después, se ha renovado el interés en el caso después del lanzamiento del documental llamado Momento de Contacto, en el que el cineasta James Fox regresa a la pequeña ciudad en el estado suroccidental de Minas Gerais para entrevistar a testigos presenciales, expertos y a funcionarios. En el documental, el general retirado de la Fuerza Aérea Brasil, José Carlos Pereira, le dice al cineasta James Fox que los gobiernos tienden a encubrir todo lo que no pueden explicar a su población. En enero de 1996, los lugareños de Varginha reportaron haber visto un objeto extraño, con forma de cigarro del tamaño de un autobús escolar, que caía lentamente del cielo y se estrellaba en el campo. Carlos de Sousa fue testigo del presunto choque, o nave estrellada, y habló con el investigador Clodier Cobo en cámara en el año 1996. En ese momento, él dijo, estaba flotando y perdiendo altitud lentamente. Se veía como una máquina lavadora en problemas, luchando por mantener su altitud, dice. El costado de la nave, se refiere, estaba completamente rasgado y salía humo blanco. No era humo negro como el de un incendio. Bueno, en ese momento pensé que era como un avión en problemas, así que decidí seguirlo. Veintiséis años después, el señor de Sousa y los cineastas regresaron al lugar del accidente, justo a muy corta distancia de una granja, en una colina, y dice que ahí fue donde este señor se rompió en llanto, dice. Cuando llegué, dice, al sitio, en este mismo lugar, observé muchos escombros, muchos pedazos, muchas piezas, dice. Y cuando salí del automóvil, inmediatamente olía a amoníaco, como a huevos podridos, un olor muy fuerte, tan fuerte, que tuve que taparme la nariz con la camiseta que llevaba puesta. Mis ojos se pusieron llorosos. El señor de Sousa dijo que inmediatamente se dio cuenta de que era algo muy diferente de lo que esperaba. Primero debido al olor, dijo. Ese olor no tenía sentido. Y vi una pieza que parecía que era de aluminio. Dice que tomó una hoja, porque eran como láminas, como planchas. Tomó una hoja, dice, un pequeño trozo. Era muy ligero, lo arrugué, pero cuando lo solté, volvió a su forma original. Es decir, aparentemente era algún tipo de metal que recordaba su forma inicial. Y luego, dice, después, en cuestión de minutos, el señor de Sousa dijo que llegaron camiones militares de la base ESA, una base cercana del ejército, a 30 kilómetros de Varginha, y le ordenaron que se fuera, amenazándolo con sus armas. Poco después, los residentes de la misma ciudad Varginha quedaron atónitos cuando una gran presencia militar llegó a la ciudad acordonando varias cuadras e impidiendo que nadie entrara. Un grupo de chicas o niñas, de edades comprendidas entre los 14 y los 21 años, estuvieron en las noticias después de afirmar que se habían topado con una extraña criatura a plena luz del día, alrededor de las 3.30 de la tarde del 20 de enero de 1996. El ser que vieron, que estaba acurrucado junto a una pared detrás de un grupo de maleza o arbustos, en un terreno baldío cubierto de hierba, fue descrito como de 4 pies o 1 metro 20 de altura, con piel marrón y aceitosa, pies en forma de V, de V chica, ¿no? Supongo que tendría solo dos dedos en los pies y una cabeza muy grande y enormes ojos rojos. Por su parte, el ejército brasileño, dice el artículo, dijo que en el año 2010, que una investigación oficial había llegado a la conclusión que las chicas en realidad se habían encontrado con un vagabundo, un hombre mentalmente inestable apodado mudiño y que estaba cubierto de barro. Las niñas Lilian Silva, Valkyria Silva y Katia Xavier, ahora adultas, regresaron también al lugar con el cineasta Fox para contar su experiencia. Y bueno, aquí vemos una fotografía de, al parecer, estas niñas que estuvieron en esa época, que fueron las que vieron al ser. Lilian dijo, estábamos caminando por aquí, yo estaba al frente y ellas estaban un poco más atrás. Al pasar por aquí, me llamó la atención el graffiti. Volteé y vi a la criatura. La miré a los ojos y vi que estaba asustada, así como yo estaba asustada. La criatura también estaba asustada, vi que nos tenía miedo. Así que fue como un intercambio de miedos, el suyo y el nuestro, dice. Después, la niña Xavier dice que vio que tenía los ojos rojos, piel aceitosa, pero no pudo ver si tenía boca. Sonriendo no estaba, dice. No estaba como feliz, estaba triste. También dijo que tenía como encogida la espalda y una expresión triste y no tenía pelo o cabello. Valkyria agregó, era una criatura, allí en la esquina, acobardada y asustada, temerosa de nosotros, al igual que nosotros le teníamos miedo. Este ser era desconocido para nosotros. Lillian dijo que cuando vio por primera vez a la criatura, estaba a solo 8 pies de distancia. Esto es más o menos 2.44 metros. Cuando dije, chicas, miren eso. Entonces, al parecer, esta criatura se dio la vuelta, dijo. Le vi a los ojos y se echó a correr. Ella también dijo que en el momento en que hizo contacto visual, sintió como que la criatura estaba angustiada, como sudando mucho. Además, hacía mucho calor ese día, dijo. Daba la impresión de que estaba sufriendo por el calor, por el sol caliente en su piel. Lillian insistió en que, y esto es textual, lo que vimos no era humano. Tampoco era un animal, dijo. Hoy en día sí creo que era un ser de otro planeta. Valkyria estuvo de acuerdo y también dijo no era un hombre, pero no era un animal. Ahora, ¿qué fue? No puedo decirlo. No puedo describirlo, dijo. Alrededor de tres horas después del presunto encuentro, cuenta la historia, dos policías militares conducían por una carretera a la vuelta de la esquina del terreno baldío, cuando de improviso la criatura corrió frente a su automóvil. Uno de los oficiales, Marco Cherese, dijo la historia, dice que lo capturó. Marco Cherese, el oficial de la policía militar, lo capturó con sus manos desnudas prácticamente y llevó a la criatura a un hospital local. Esto es lo que dijo A. J. Gebert, editor de la revista Brazilian UFO Magazine. Y esto se lo ha contado él al cineasta Fox, quien es el que ha hecho este documental. Después de que capturó a la criatura, dice el testimonio, el policía militar olía mal. El documental tenía una extraña sensación de algo grasoso o pegajoso sobre su cuerpo que provenía de la criatura. Desarrolló también una infección que no desaparecía. Y durante dos o tres semanas fue empeorando y empeorando. Y esa infección lo mató. La pieza central del documental es una entrevista con un denunciante anónimo apodado Military X o Military X, quien afirma haber estado involucrado en el transporte del cuerpo de una criatura del hospital Humanitas, o Humanitas, no sé cómo se dice, en Virginia, a la base ESA del ejército. Dice este testigo anónimo, vi una caja sobre una mesa de acero inoxidable, había una caja. También dice, habían médicos, gente cargando portapapeles o clipboards, analizando muchas cosas. Parecía que todos le tenían miedo. Y cuando miré, supongo que se refiere a cuando miré en la caja, vi algo diferente, una criatura diferente, con la piel muy aceitosa, mucho aceite, como silicón. Al ver eso me asusté. Military X también le dijo a Fox que un soldado presente tenía una cámara filmadora y que seguro, eso es lo que dijo textualmente, había un video en posesión del gobierno. Lo que me llamó la atención, dijo Military X, este testigo anónimo, fue el pie. Era así y con su mano hace como forma de V chica, prácticamente de dos dedos. Lo cual me llevó a creer que no era un ser humano. Eso fue, en realidad, el pie. El pie es lo que le convenció de que no era un ser humano. Y el grupo de cineastas que estaba con Fox también hablaron con un ex controlador de tráfico de la Fuerza Aérea Brasileña, quien afirmó que la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó sin previo aviso, eso es lo que dijo, ¿no? Sin previo aviso en Campiñas, y envió dos helicópteros a Varginia, donde recolectaron algo y se lo llevaron. No se sabe que recolectaron, pero algo fue rescatado, dijo. El documental termina con un mensaje que dice que los cineastas continúan buscando pruebas de video y fotografías, lo cual, según nuestras investigaciones, debería existir en Brasil. Según testigos locales, militares y civiles, los cuerpos y los escombros del accidente fueron apropiados por agentes de los Estados Unidos de América. Esto parece, toda esta información, ¿no? Y el documental aparece justo en un momento de renovada atención sobre el tema OVNI por parte del gobierno de los Estados Unidos, como ya hemos estado viendo en los últimos meses. Los gobiernos tienden a encubrir todo, dijo él a Fox, le dijo el general retirado de la Fuerza Aérea de Brasil, José Carlos Pereira, ¿no? Los gobiernos tienden a encubrir todo lo que no le pueden explicar a su población. En mayo de este año, el Congreso de Estados Unidos celebró su primera audiencia sobre OVNIs en más de 50 años y desde entonces el Pentágono ha establecido una oficina para rastrear lo que ahora llaman UAP o fenómenos aéreos no identificados, que es lo mismo que OVNIs en realidad, ¿no? Le han cambiado de nombre nada más. La NASA también ha comenzado su propia investigación por su cuenta. En una sesión de Ask Me Anything o Pregúntame lo que sea en el sitio web Reddit, esta semana para promocionar la película, este señor Fox sugirió que pronto habrían actualizaciones de esta historia aún más importantes. He hablado, dijo, personalmente con tres testigos en Brasil que afirman haber visto evidencia fotográfica, tanto en video como en imágenes fijas, cuando le preguntaron sobre los rumores de un supuesto video de 35 segundos de la criatura, y Fox dijo, habrá detalles próximamente muy pronto. Cuando se le preguntó si pensaba que el caso de Varginia figuraría en el próximo reporte OVNI al Congreso, Fox dijo, solo detrás de escenas me han dicho que esta película ya ha estado circulando en Capitol Hill, es decir, en Washington DC, pero no confirmó nada, ¿no? Solamente dijo eso. Así que este caso del extraterrestre en Varginia del año 1996, no es tan antiguo, ¿no? Es relativamente reciente. Es muy interesante y como vemos está la presencia de los militares estadounidenses, como siempre, que en cualquier parte del mundo son los que llegan a recopilar la información y la evidencia también, ¿no? Esto en complicidad con los militares y seguramente el gobierno del país en donde cayó la nave. Esto lo hemos visto ya muchas veces, no solamente en Brasil, sino en otros países, ¿no? Estaremos haciendo un seguimiento de esta información si es que salen nuevas noticias. Y para los que quieran ver el trailer del documental de este señor Fox, se llama Moment of Contact o Momento del Contacto. El trailer está en YouTube, lo pueden buscar allí. Bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo. Será este entonces, cambio y fuera. Mi tono. Mi tono. Mi tono. S